Sí, además es lo contrario de lo que se viene haciendo en otros países en los que efectivamente había cuenta de la situación que tenemos en el mundo en este momento, que es una situación extrema de crisis que no remite, porque la inflación sigue subiendo y porque los problemas que hemos tenido en el pasado, en este caso derivados de la guerra por una parte de Ucrania, pero ahora del conflicto Oriente Medio, hacen que la situación sea más delicada. Por tanto, al final, ¿qué estás haciendo? Aquí dicen las empresas, oiga, a mí me cuesta mucho más caro producir lo mismo y además produzco menos, es decir, es mucho más caro producir, pero además reduce la producción. Al final, ¿eso qué va a tener? Va a tener una repercusión inmediata en los costes laborales, pero también en los costes de los elementos que se producen, porque todo va a ser más caro. Es decir, vamos a insistir en tomar medidas que lo que van a hacer es encaracer el precio de los productos, con lo cual, pues en fin, no estamos haciendo nada para superar la crisis, sino acrecentándola. Fíjese que, por ejemplo, en Grecia ahora lo que es ocurrido es que se ha ido a algo que parecería muy irrazonable, que es permitir una cierta libertad. Es decir, si usted quiere trabajar, no sé, 45 horas, usted las trabaja. Y si quiere trabajar en dos empresas, usted las trabaja, porque esto es la libertad con relación al trabajo. No tiene por qué. ¿Por qué yo si he ido a trabajar más de 37,5 no puedo trabajarlas? Es que lo otro es dirigismo, es imposición y es propio, pues eso, de Venezuela y de países autoritarios y soviéticos.